Yo recuerdo en esas ocasiones que viven de sus peticiones, si bien es cierto, son bastantes peticiones TACAPU, pero hemos querido cumplir en cada comunidad dándole algo, no el dinero de los funcionarios, no el dinero del gobernador de Guerrero, no el dinero del presidente de la República, es dinero de ustedes, es dinero del pueblo, ustedes pagan impuestos, y ahí va ese dinero, y nosotros hemos querido que ese dinero se trabaje, se administre con transparencia, con honestidad, y lo estamos haciendo. Ya que beneficiará a más de 100 habitantes de la parte alta del pueblo, le agradecemos por todos los apoyos que ha brindado, no solamente la Providencia, sino a todos los pueblos que han apoyado, y que al día de hoy están aquí inaugurando nuestra huelga.